¿Qué es el médico? ¿Pero que no es usted un médico católico? ¿Cómo es posible? Y de repente se oyó afuera que una vocecita gritaba, papá, papá. De inmediato se abrió la puerta y entró un niño de seis años y cuando vio al doctor salió corriendo hacia sus brazos y se tiró encima de él. Muy contento, muy emocionado. Y entonces después de esa experiencia el médico le responde. Yo no sé qué hay al otro lado, pero sí sé que allá está mi padre. Esa es la fe. La fe no es tener controlado todo, es confiar en que detrás de esa puerta está alguien que me ama. Es saber que detrás de esa puerta llamada muerte, ahí está Dios, esperándome. La fe no es aferrarse a cosas. Y ese es un error. Muchas veces en la oración nos aferramos a lo que pedimos. La fe no es aferrarse a cosas, es aferrarse a Dios. Al que le pido, no lo que pido. Es creer en su palabra y saber que todo estará bien. Siempre me llama la atención, por ejemplo, cuando un pájaro está parado en una rama seca. ¿Por qué está parado en una rama seca? No porque confíe en la rama. Tarde o temprano esa rama se puede quebrar. Está parado ahí porque confía en sus alas. Lo mismo el cristiano. El cristiano confía en Dios. Se aferra no a las cosas, no a las seguridades terrenales. Se aferra a la palabra de Dios. A ese padre que le ama y le está esperando. Sabe que por muchas tribulaciones, por muchas crisis, por muchos problemas, ahí estará Dios guiándole y acompañándole. Hoy el Señor nos invita en este evangelio a confiar en Dios. Lucas 12, del 8 al 12. Dice Jesús. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Hoy Jesús te quiere invitar a que confíes en Él. Cuando te persigan, cuando te critiquen, cuando no entiendas, cuando estés enfermo, cuando te cueste creer, confía en Dios. La fe no es aferrarse a lo que pedimos. Es aferrarnos a quien pedimos. A Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y que nunca nos dejará solos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y no te olvides de sonreír. Es gratis.